Con el permiso legal que me dio mi amigo Astaroth77, Rustu45 en Devianar, el día 28 de junio de 2011, y con el permiso legal que me dio mi amigo Don Rubete el día 13 de marzo de 2012, yo, SR Pastillero, os presento sus dibujos. Ángel Martín, y Matías Prax, respectivamente. Os dejaré algún rato más para que los admiréis. Ya que estoy hablando, Astaroth77 es Rustu45 en Devianar, donde cuelga sus dibujos, y Don Rubete también tiene cuenta en Devianar, pero no la utiliza, también hace retratos y caricaturas, o como yo las llamo en secreto, K-Caricaturas. Por cierto, repito que ambos me han dado su aquiescencia para mostrarlo en el maravilloso canal de YouTube, aunque no me pueda comparar con la gente verdaderamente importante de YouTube, hago lo que puedo, pero nunca llegaré a ser como Pinofas, Vaxa, TV o el Rubius, pero tengo grandes amigos como estos dos y otros más, pero mi mejor amigo en tiempos difíciles ha sido, sin duda alguna, Celu García, quien me da ánimos desde principios de este año 2012. Vivan mis amigos, y también vivan mis enemigos que tanto me han ayudado en mi etapa de YouTube, aunque solo tenga un enemigo, pero que también es mi amigo, él es Jacko2027, y solo hay una palabra para definirle. Él es mi amenemigo, fin.